¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon, tus sesiones en línea y como sesión el día de hoy vamos a llevar a cabo la comprobación del ahogador eléctrico que se utiliza en los carburadores de diafragma de las scooters. Para eso va a ser necesario retirar el ahogador y no pasa nada vamos a tener una junta por debajo de hule y le voy a pedir de favor a roberto de que específicamente específicamente veamos esta zona ok si se alcanza a observar aquí adentro perfecto es ahí donde vamos a trabajar pero para eso va a ser necesario que utilicemos una batería de 12 volts y vamos a colocar el cable positivo y el cable negativo desde luego positivo negativo y en este lado también aquí no importa la polaridad negativo aquí si tengan mucho cuidado aquí si tengan mucho cuidado puesto que no vayan a hacer contacto en los en los entre los dos vamos a enfocarnos en esta parte y voy a colocar yo a ver si se alcanza a observar que voy a conectar en positivo y en negativo aquí está para no errar voy a colocar para no errar para no errar vamos a colocar aquí aquí voy a cambiar el cable positivo positivo negativo ahí ahí ya no estoy ya no tengo el riesgo de que sean adentro del contacto los dos ahora sí voy a enfocar en esta zona pero voy a conectar el positivo el negativo perdón y voy a observar aquí poco a poco un émbolo se empieza a cambiar de posición y se está empujando se observa casi casi ya ahora cierra el conducto aquí le estamos metiendo corriente al embobinado y al se está calentando y está empujando el émbolo ya casi lo sella por completo ahí ya lo sé yo y le voy a retirar la tierra afortunadamente se alcanzó a observar aquí ya estoy ya corté la alimentación se siente caliente esto ¿por qué? porque trabaja a través de corriente vamos a dejar que se enfríe un poco y se va a contraer esa es la forma de llevar a cabo la comprobación de un ahogador eléctrico cuando ustedes hagan esta esta comprobación lo pueden hacer afuera no hay problema nada más que yo quise que ustedes vieran qué es lo que está sucediendo y en qué zona va a provocar esta o a realizar esta acción sigue caliente aquí ya no tiene alimentaciones ya desconecté las dos aquí está suelto ya nada más es cosa de esperar a que cambie de posición sigue caliente el embobinado y eso es lo que prácticamente va a hacer este va a trabajar con corriente alterna viene directamente de el estator a través de un cable color amarillo y a través de un cable color blanco pero como son embobinados le podemos meter corriente alterna o corriente directa en este caso nos ayuda a comprobar la corriente directa por esa razón cuando ustedes desconecten o quiten un un ahogador de este tipo y en su émbolo van a ver que tiene rayitas esas rayitas son por desgaste desgaste son precisamente porque se está friccionando ahí adentro lo hacen infinidad de veces cada vez que ustedes lo arrancan cada vez que ustedes lo apagan regresa a su posición normal ya con detalle lo explicaremos qué es lo que está sucediendo por qué hace esta acción y qué es lo que está obstruyendo si es aire si es combustible hacia dónde se va se queda qué es lo que está sucediendo poco a poco se empieza a cambiar de posición porque poco a poco está enfriando y se alcanza vamos a observar ahí va cambiando y ahí está permitiendo o sea está abriendo me refiero ya se comunican los conductos si ustedes tienen algún alguna experiencia con respecto a este tipo de detalles o este tipo de componente con toda confianza lo pueden compartir para todos sus compañeros que van iniciando y que hasta ahorita no tienen esa experiencia que ustedes puedan tener los avanzados qué tipo de fallas les puede provocar este tipo de ahogador si tiene o no tiene hay ocasiones que se lo quitan hay quienes se lo quita y obviamente sin saber qué es lo que puede pasar la gran mayoría de componentes que están en el carburador o en toda la motocicleta desde luego que los fabricantes dijeron se lo vamos a poner por algo no se lo vamos a poner para que el mecánico o el cliente se los quite ahí está abriendo poco a poquito sigue caliente acá de este lado se está contrayendo lo voy a sacar voy a aflojar de este lado para que se enfríe más rápidamente este es el que se desplazó obviamente esta aguja hizo contacto con el asiento que tenemos ahí abajo ese asiento hace contacto con la aguja y la aguja y el émbolo hace otra acción cada uno realiza su función sigue enfriando es así es así como vamos a llevar a cabo la comprobación de un ahogador eléctrico eléctrico no electrónico y cuando ya esté dañado pues obviamente no se va a desplazar y puede provocar también problemas de arranque así es que señores esta es la forma de hacerlo si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda lo pueden hacer directamente que en el whatsapp y si tienen comentarios con toda confianza que sean comentarios constructivos nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo